La gira de Taylor Swift, los conciertos de Taylor Swift están dejando secuelas psicológicas en los fans que estuvieron presentes en estos macroeventos. En un vídeo anterior te hablé de lo que se llama depresión, posconcierto que realmente es un síndrome muy parecido al síndrome postvacacional. Y en este vídeo hablamos de otra cuestión misteriosa, el misterioso motivo por el cual, por mucho que trates de recordar lo que ocurrió en el concierto, tu mente no encuentra recuerdos y le cuesta muchísimo recordar lo que pasó. Por eso, quédate conmigo en el vídeo de hoy, tanto si has estado en el concierto como si no lo has estado, porque vamos a hablar del misterioso, el misterioso proceso mental por el cual muchas veces sufrimos amnesia tras episodios muy emocionantes de nuestra vida, incluso momentos muy felices que, sin embargo, deberíamos recordar muy bien con todo lujo de detalle. ¿Por qué nos pasa esto? Lo vamos a descubrir en este vídeo. Vamos allá. Así es, después de episodios con una fuerte conexión emocional, con una fuerte componente emocional, es habitual que la mente haga un reseteo, ya sean esos episodios, episodios traumáticos, razón por la cual muchas veces las personas víctimas de actos de, ya sabes, de estos de abuso, las personas no suelen recordar qué es lo que les pasó, al igual que cuando se trata de episodios muy felices, episodios muy positivos. Y eso se debe a que la carga emocional de esos episodios lleva a desconectar la mente de la posibilidad de fijar recuerdos sobre aquello que está ocurriendo. La intensidad emocional que una persona experimenta la envuelve en una burbuja que, curiosamente, lejos de conectarla con lo que está sucediendo, la conecta consigo misma e impide, por tanto, a la mente fijar recuerdos y centrarse en lo que ocurre. Se supone que deberían ser situaciones en las que una persona debería estar presente al 100%, debería tener una atención plena en lo que está ocurriendo porque es lo que le gusta, pero, sin embargo, la alta carga emocional, el alto nivel de intensidad emocional, el nivel de adrenalina y toda la bioquímica corporal impide al cerebro funcionar de una manera que pueda dedicar recursos a generar recuerdos sobre lo que está viviendo. Y esto, repito, sucede tanto en los eventos más traumáticos de nuestra vida, por la que sufrimos amnesia, que para los momentos más felices. Te habrá pasado también en situaciones en las que has estado extremadamente feliz, que has disfrutado mucho con tu pareja o un momento importante en tu vida, y trate de recordarlo y te cueste, ¿no? Pues es lo mismo. Y para explicar este mecanismo, nos vamos a remitir a un artículo que ha salido en el ABC, donde nos explica muy bien cómo funciona este proceso. Vamos a leer el artículo y te haré también mis consideraciones para ampliar la información. La explicación científica detrás de que no te acuerdes de nada del Eras Tour de Taylor Swift. Es como si tuviera amnesia. Ciertos cientos de fanáticos del artista han notificado no tener ni un recuerdo de lo que pensaban que sería una anécdota para toda la vida. Dice Javier Palomo, si llego a saber antes, si lo llego a saber antes, no me gasto 400 euros, relata para ABC Ana. Hace apenas unas horas, esta joven de 23 años ha conocido a su ídolo TELOS FITRAS a asistir a la segunda cita que tenía la rubia en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, tras experimentar lo que se considera como el evento de su vida, ya no se acuerda de absolutamente nada. Como ella, se encuentra Sara, quien acudió a la capital desde Sevilla solo para la noche de ayer. Es como si tuviera amnesia. ¿Ha llegado a cantar Fearless? Ya no me acuerdo. Lamenta por teléfono mientras vuelve nave de lo que esperaba que iba a ser un recuerdo para toda la vida. Como ella, cientos de Swifties han expresado por redes sociales no tener recuerdos de nada de lo que vivieron la noche anterior. Si no fuera por los vídeos que grabaron y las pulseras de la amistad que permanecen en sus muñecas, no podrían cercionarse de haber estado presente en el show. Este fenómeno se conoce científicamente como amnesia post-concierto o post-traumática, y está influenciado por la desmedida emoción del fanático por ver a su artista favorito. Estos generan una gran cantidad de emociones y estímulos que sobrepasan la capacidad del cerebro de procesar información, que interpreta lo que está viviendo como estrés. El estrés es en sí mismo un mecanismo adaptativo que tenemos todos los mamíferos, que lejos de ser un problema, en los que nos permite sobrevivir porque nos hace darnos cuenta de una situación que pone en jaque los recursos que tiene el sistema para afrontarla, declara Amaya González, psicóloga del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Además, el estrés no diferencia de momentos positivos o negativos, por lo que una situación puede ser amenazante para el cuerpo independientemente de que el motivo sea una fiesta, o en este caso un concierto. Muchas veces esto le pasa también a las personas después de una relación de esas íntimas con la persona que habían estado esperándola tanto tiempo y tratan de recordarla y no lo recuerdan. O después de la primera relación. Tener ese tipo de amnesia porque son situaciones de alta carga emocional. Incluso habiendo sido positiva. Estrés prolongado en el tiempo. Además, los Swifties se preparan durante meses para poder asistir al show, lo que implica invertir tiempo, dinero y preocupaciones en pensar en el alojamiento, lo traslado, la ropa, la pulsera, la comida, los gastos que se suman a la emoción de ver a Taylor Swift. Para mucha gente, por primera vez. Es una situación de estrés sostenida en un largo periodo de tiempo que termina por agotar la reserva de cerebro, dice González. Correcto. También se debe tener en cuenta que los conciertos de Taylor son espectáculos llenos de estímulo visual y auditivo, luces de color, explosiones, fuego, cambios de vestuario, coreografías muy elaboradas y más de tres horas de música que pueden sobrecargar los sentidos de los asistentes. Tantos estímulos que tampoco favorecen que el cerebro desvanezca muchos detalles de su memoria. Si a ellos le sumamos la necesidad que genera para algunas personas poder grabar lo máximo posible del concierto, se le suma al cerebro otra carga de responsabilidad y estrés por conseguir el mejor vídeo o foto del artista. Y eso es muy importante porque el momento en el que tú te preocupas de grabar, te desconecta de lo que estás viviendo. Y el hecho de que ahora dispongamos de esto es quizás incluso una ayuda al cerebro de no cargarse excesivamente. Es decir, descargamos en el teléfono la responsabilidad de grabar aquello que debería grabar el cerebro. Y esto te habrá pasado si utilizas mucho también el GPS. Está científicamente comprobado que las personas que utilizan tanto el GPS como siguen el GPS se olvidan de cómo es la ruta en sí. Antes, cuando no había GPS y aprendíamos una ruta, lo que tenemos más de 40 años y hemos conducido sin GPS, nos pasaba que al conducir una carretera y a estar pendiente de tantos señales, al final te acordaba de esa carretera. Pero a día de hoy, como la sigues a través del GPS, cuando un día quieres volver a recorrer ese camino, tratas de recordarlo y no lo recuerdas. Tiene que recurrir nuevamente al GPS porque tu cerebro no ha grabado la suficiente cantidad de señales para atar puntos y construir un recuerdo, fijar un recuerdo de ese camino sin necesitar del GPS. Lo mismo pasa, este proceso de amnesia es parecido si tú prácticamente te pasas todo el concierto tratando de grabarlo a través del móvil. Al final, estás fijando en la memoria del móvil todo aquello que tu cerebro, de alguna manera, sí, está percibiendo pero no está procesando de cara a poderlo depositar en la memoria. ¿Por qué? Porque internamente hay un mecanismo subconsciente por el cual tu cerebro entiende que no tiene por qué recordarlo ya que lo está recordando tu teléfono. Es curioso. Y dice aquí, por lo tanto, priorizar el contacto con la experiencia, el momento, en sí es la clave para que la vivencia quede almacenada en la memoria. Y a fin de cuentas, la propia Taylor es quien canta Make the friendship bracelet. Take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid. Entregando en su propia música la clave para superar esta problemática. Es decir, hace pulsera, relaciónate con las personas, disfruta del momento, fija ese momento con otras acciones, con otros comportamientos que te permitirán de alguna manera recordar algo. Y curiosamente, lo que va a recordar es eso, ¿no? Es el haber realizado brazaletes, el haber compartido momentos con otras personas, etcétera, etcétera. Pero del show, amnesia total. Lo que provoca la música también lo soluciona. Sin embargo, hay una posible solución para todo esto. Al igual que los pacientes con Alzheimer, si una canción está vinculada a un recuerdo, esto puede ayudar a rescatarlo del océano de la memoria. Una opción que puede funcionar es volver a escuchar el setlist del Dieras Tour y esperar a que todo esto active los recuerdos. Con esto no estoy tan de acuerdo porque muchas veces te habrá ocurrido escuchar o decir tú mismo esa frase acerca de alguna persona. No recuerdo lo que me dijo, pero me acuerdo de lo que me hizo sentir, para bien o para mal, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con los conciertos donde realizamos una gran inversión emocional, ¿no? Porque son los conciertos de nuestros artistas favoritos, ¿no? Al final, el cerebro lo que va a fijar no son los detalles del recuerdo, los episodios, sino es la emoción que se experimentó, ¿no? El cerebro está tan invadido por la emoción que no se va a acordar, no va a poder destinar recurso a fijar elementos concretos de la experiencia, ¿por qué? Porque está ocupado al 100% en experimentar la emoción y, por tanto, recordará la emoción. Para recordar esos momentos hay que vivirlo con un poquito de desapego emocional. En el momento en el que conectamos tanto emocionalmente, el nivel de la emoción es tan grande que resta recursos al cerebro para fijar, digamos, aspectos más materiales de la experiencia, ¿no? Y por eso quizás no recordaremos, no recordarás qué es lo que pasó en el concierto, qué canciones, cuál fue la sucesión, pero seguramente recordarás muy bien cómo te hizo sentir. Que al final es para eso que vivimos esos momentos. En fin, cuéntame si has estado en el concierto de Tilo Suiza, te ha tenido esa suerte. Yo no la tuve, me perdí, no conseguí en la primera ronda, no me enviaron la invitación. Y en la segunda, en la pasarela de pago, mi propio antivirus me bloqueó el pago, la pasarela se me sacó, se bloqueó y al volver a entrar estaban vendidas todas las entradas. Era entre las primeras 5.000 personas en comprarla. Pero bueno, a veces pasa eso. Te garantizo que es peor sufrir dos semanas, tres y todo el periodo, hasta prácticamente el día del concierto, pensando que podrías haber estado y por una cuestión ajena a tu voluntad, no, al final no has podido participar, que experimentar esa frustración por la amnesia. En fin, cuéntamelo, en todo caso, si estás sufriendo la frustración por no haber ido o tal vez la frustración por tratar de recordar cosas que tu cerebro parece que no fijó. En fin, cuéntamelo, tengo mucha curiosidad de saberlo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Te recuerdo que estás en un canal de psicología que normalmente trata temas de cuestión política, pero que no es ajeno a cuestiones que a mí personalmente me gustan y nos permiten conocernos más y también son de alto impacto social, como desde luego ha sido la venida de Taylor a Madrid 13 años después. En fin, acuérdate, suscríbete, importante, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Suscríbete!